De ancho, citradera, doguyo, tacay, tacay, así, maño, te canta, canta, sí. Otra vez que decía, perro, perro, baja y ven a beber. Sí, pilas, 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 pero ya está, ya me olvidó, no, ya. Pero los pollitos sí se acuerda. A ver, los pollitos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tengo hambre, cuando tengo frío, hace mamá buscar, hace más de trigo y sale la comida, así. Sí, está bonito. A ver, ahora, duérmete, tierno niño. Ya, que la canta. Otro, otra, otra vez. A la roro, niño, a la roro, ya. Duérmate, niñito, y duérmate, mi amor. Duérmate, niñito, duérmate, mi amor. Duérmate, tierno, niño, duérmate, tierno, amor. Es que no es como aprender, ya sé, porque no es como aprender. Sirve de la cuna y amparios con suelo. Sirve de la cuna y amparios con suelo. ¿Sí? ¿Ya? 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 Es que no es como estar en donde tú metes tu voz. Ayúdese cuna en el toronquí. Ya viene el coyote y ya se viene a cielo. Ya viene el coyote y ya se viene a cielo. Sí, está bonito. ¿Ya viene el coyote y ya qué? Sí. No sé. A ver, ¿cómo ya viene el coyote qué? Otra vez. El coyote y ya... A ver, ya... ¿Otra vez? ¿Ya viene el coyote qué? Otra vez. Ayúdese cuna en el toronquí. Ya viene el coyote y ya se viene a cielo. Ya viene el coyote y ya se viene a cielo. Sí, canta. Ah, o sea, que ya viene el coyote y ya viene... Ya viene... Tras el cerro. Tras el cerro. O sea, sí, pero a sus palabras, menos palabras, pero sí. Pero canta. Pues es que lo dice, pues imagínate nada de español. Cuando tiene mi muerto, no oye, canta lo que canta, canta lo que canta. ¿Sí? No, hay otra canción.